removidos, con grúa nada más fueron seis vehículos, pero con los demás, por su propio propietario fueron 64, en total fueron 72 vehículos removidos. En esta semana seguimos trabajando, de la igual forma, si usted se comunica al programa siga, el 072 usted nomás da la información, da el domicilio donde se encuentra el vehículo, de ahí te dan un folio, se le da seguimiento, entonces por eso es muy importante que se comuniquen ahí al programa, igual lo pueden hacer a la oficina de la dirección de tránsito y nosotros le ponemos su notificación, se le dan 48 horas para que el vehículo sea retirado, si no es retirado por su propietario, entonces ya procedemos nosotros a retirarlo con la grúa. Ahorita estamos más por reportes, ahorita estamos en la colonia Guerrero, no tenemos mucho vehículo por ahí, pero igual estamos recorriendo las calles de la colonia Guerrero, ya que ya terminamos Colinas del Sur y ya posteriormente también se ataca a lo que vienen siendo los reportes de la ciudadanía.